Hoy me llamaste como cinco veces, pero no atendí Sé que a veces hago que te entrece, pero soy así Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí Queriendo sacar lo mejor de mí Abrazarte, mirarte y sonreír Como antes, dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que dijera, amor, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, amor, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Sé que a veces creo que no te doy importancia Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia No creo que no te extraño, que no tengo ansia Por verte de nuevo y que cortemos esa distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si estás lejos de mí Me gustaría que siempre estemos así Poder tenerte aquí Y abrazarte, mirarte y sonreír Como antes, dormirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, amor, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, amor, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Y si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo, amor, las encenderé Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré Y me quedo contigo, desafiando el destino Y me quedo contigo Y me quedo contigo, mélange Y me quedo contigo, desafiando el destino Amén, amén, amén не quedo contigo, macho descendo del destino Y sí, te favor, descomándome Amén, amén, muñeco Crowe en Pauremio